¡Ah, vale! ¡Ah, venga! Muy buenas, pixeleros. Volvemos otro día más con esta edición del Pixel 4K. Y hoy sí es verdad que traemos nuevos lanzamientos, así que no os mováis de la silla, que empezamos ya. Nintendo se animó la pasada madrugada a dar detalles sobre Smash Bros. para 3DS y Wii U. Masahiro Sakurai, director de la serie, no tardó en anunciar que primero llegará la versión para 3DS en verano y más tarde en invierno la de Wii U. También confirmó la presencia de Charizard, Greninja, Samus y Shake como personajes seleccionables. Además, ambas versiones permitirán el modo multijugador online y la versión para 3DS tendrá un modo aventura especial en el que podremos potenciar las habilidades de nuestros personajes. Que por cierto, Samus tiene pinta de estar muy OP. Gearbox da la sorpresa anunciando un nuevo Borderlands. Cabría esperar la tercera entrega para Xbox One y PC4. Sin embargo, se trata de un título ambientado entre el primero y el segundo para Xbox 360, PS3 y PC. La presecuela sigue la historia del villano de Borderlands 2, Jack el guapo y sus lugartenientes en la luna. Incluirá efectos de gravedad, nuevos tipos de arma y seis personajes seleccionables y inéditos, entre los que se incluye al temible Willem y un modelo de claptrap armado y con mala leche. El juego saldrá a finales de este año. Así que si este vídeo llega a las 20.000 reproducciones, prometo presentarlo yo con un cosplay de Sirena. La cadena de tiendas GameStop ha sido demasiado rápida al dar detalles sobre el Season Pass de Watch Dogs. Ni siquiera Ubisoft lo ha anunciado y ya sabemos que los contenidos adicionales aportarán un nuevo personaje controlable. Así que tendremos que esperar un par de días para ver qué incluye en detalle este pase de temporada. El juego saldrá a finales de mayo y, por cierto, incluirá DRM en su versión PC. ¡Tazca! El desarrollo de Hotline Miami 2, Road Number, avanza progresivamente y lo demuestra con su último vídeo. El juego se lanzará en el tercer cuarto del 2014 y será la última entrega licencia de Denaton Games. Nintendo ha confirmado que ya trabajan en una nueva entrega de Mario. El fontanero corre a cargo de Nintendo EAD, estudio responsable del último 3D World. Se trata de un equipo con grandes promesas del diseño nipón. Esta semana llegan nuevos descuentos y, ojo, que hay ofertas muy interesantes como Sleeping Dogs, Gears of War 3, Alan Wake y Halo Reach. Una buena oportunidad para rejugar grandes de la pasada generación. Lo nuevo de Square Enix saldrá para iOS. Será un juego free to play con micropagos y, por el momento, no llegará a Occidente. Parece que la compañía japonesa seguirá apostando por los móviles. Pues hasta aquí el repaso de la actualidad. Recordad que estamos regalando una edición coleccionista de Titanfall y una tarjeta GTX 780 Ti de NVIDIA. Todavía podéis participar, pero nosotros vamos a pasar ahora a leer los comentarios. Ismayers dice Yo te hice una pregunta, Karen, y no la respondes. Siempre a los mismos, en fin. Qué pena que reniegue de su gente isleña. No, no, no reniego para nada de mi gente. Lo que pasa es que son tantos comentarios que no puedo estar al tanto de todos. Así que te agradecería un montón que me repitieses la pregunta y yo, con todo el gusto del mundo, te la respondo. Y Noruto dice Bien por Infamous Second Son. Se lo merece. Es muy buen juego. Aunque siendo honesto, no pensé que vendiera tan bien. Al parecer, los usuarios de PS4 estábamos necesitados de buenos títulos. Por cierto, muy buen programa el de hoy. Bueno, primero, gracias por lo del programa. Y segundo, yo el juego solo lo he probado aquí en la redacción, porque no tengo PS4. Así que si algún alma caritativa se ofrece a regalármelo, yo lo acepto encantada, ¿eh? Pues con esto terminamos nuestro Pixel 4K de hoy. Yo os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios tanto en Zona Foro como en Twitter con el hashtag ElPixel, además de YouTube. Así que nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!